¿Y qué bien ahora, Vico? Bueno, ahora estoy revisando la música que vamos a tener para el segundo encuentro de coleccionistas en The Seven Night Club el próximo mes de mayo 27 traigo a Gilberto Monroy para los alceros nuevos que conocen a Glenn Monroy no, este es el papá y aquí vengo con un tema bravo Soy Pilongo, váyalo Me voy pa' Clara, me voy pa' Clara pa' Villa Clara yo me voy a esa tierra de mi alma que yo quiero con pasión y aunque lejos yo me vaya será siempre de ilusión volver allí, volver allí Soy Pilongo de la Villa y traigo mi voto de la Villa, tengo bajando con mi hijito Soy pirongo de la fría y traigo mi bongo y traigo mi bongo Soy pirongo de la fría y traigo mi bongo 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 y traigo mi bongo